Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Por este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido grande, tan maravilloso Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido grande, tan maravilloso Señor, muchas gracias por tus favores Gracias te damos Señor, muchas gracias Muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí Por este día lleno de gozo, lleno de paz y bendición Tengo gratitud en mi corazón Tengo gratitud en mi corazón Dios ha sido grande, tan maravilloso Tengo gratitud en mi corazón